¡Suscríbete al canal! Desde que te fuiste me la vivo ahogado Tomando cerveza disipo mis penas Desde que te fuiste Vuelve a mi vida mi amor Cúrame esta cruda que traigo Una cruda de desamor De tus labios que no he besado Con solo un beso Y olvidemos todo el pasado Eres mi remedio Ven a currugarte en mis brazos Vuelve a mi vida mi amor Cúrame esta cruda que traigo Una cruda de desamor De tus labios que no he besado Y hay que echarnos otra compa Regulo Salud Los buitres Con solo un beso Y olvidemos todo el pasado Eres mi remedio Ven a currugarte en mis brazos Vuelve a mi vida mi amor Cúrame esta cruda que traigo Una cruda de desamor De tus labios que no he besado De tus labios que no he besado De tus labios que no he besado Con solo un beso Y cuidemos todo el pasado